Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Pues tú, tú eres la más bella. Cada vez que te mira al espejo, piensa en lo que ves ahí delante. Ámate, ama toda tu forma, ámate tal y como eres, ama tu interior, ámate y no debes esperar que otros vean en ti esa gran belleza porque tú la ves cada mañana. Nosotras las mujeres tendemos siempre a admitir o coger solo la opinión de lo que se ve desde afuera. Y no nos admiramos y no vemos la belleza que tenemos nosotros mismos. Así que todos los días al espejo, pregúntale quién es la más bella y verás que esa que estás viendo, esa es la más bella que puede haber. Tú eres la más hermosa. Así que ámate, dite frases bonitas. No esperes que otros te la tengan que decir para subirte a tu estima, sino tú misma, di a tu espejo lo bella que tú eres. Dime qué ves de frente a tu espejo. Así que Dios te bendiga, mujer, ámate tal y como eres. En este momento yo quiero darle mi condolencia a los padres, a esos muchachos cristianos que fueron agribillados por los sicarios y policías que hay en Santo Domingo. Y al mismo tiempo me siento un poco incómodo con el señor presidente, Luis Rodolfo Abinadel. Qué lamento. Yo tengo 40 años siendo miembro de su partido. Qué lástima, qué lástima que en mi gobierno de mi partido me asesinaron a mi hijo tan vil y tan cobardemente y el presidente no se pronunció al respecto. Ni siquiera canceló a los que asesinaron a mi hijo, un teniente coronel formado con toda la de la ley, lo más serio que pudo tener la Fuerza Aérea Dominicana. Un muchacho con muchos estudios nacional e internacional, un piloto de combate, un piloto por instrumento, licenciado en ciencia militar y más reconocimiento. Y el presidente de la república, como era mi hijo, un defensor del país, era uno de la defensa del país, lo mataron cobardemente, por orden, porque salió en el video y dice así. Y el presidente no se pronunció porque él lamenta que esos pobres muchachos, esos pobres muchachos, este, los cristianos que los sienten en el alma, sé cómo están sus padres, porque yo viví eso. Eso por un muchachos, obviamente, asesinado, dominicano. Y yo le pregunto al señor presidente, señor presidente, y él le dijo, mi hijo era indio, era indio, que usted no ha dicho nada de respeto. Y esos policías están cobrando, están derrizos, hermano Guayabo, en operaciones especiales, y usted no ha dicho nada. No, explíqueme, o es que usted estaba de acuerdo que lo mataron también. Explíqueme eso, a mí, a la madre, explíqueme.